Bueno, le damos la bienvenida al Dr. Jorge Ríos, Jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular de la Unidad Cardiológica de Río Cuarto. Doctor, gracias por venir. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Doctor, están organizando las jornadas de actualización en cardiología, la organiza la Unidad Cardiológica de Río Cuarto. Sí, efectivamente. Para el 3 de octubre, en el Auditorium de OSDE, se va a organizar a las 19 horas una jornada de actualización en cardiología, con los últimos avances la misma. Bien. Esto está dirigido a los profesionales médicos, ¿no? Está dirigido para médicos clínicos, cardiólogos y cirujanos cardiovasculares de la región. Bien. Entonces, el 3 de octubre, a las 19 horas, en el Auditorium de OSDE, ¿y quiénes van a disertar? Va a disertar el profesor Norberto Allende, va a hablar sobre cirugía vascular periférica. El profesor Fragueiro, sobre los avances en síndrome cardiometabólico y factores de riesgo. El doctor Félix Zelaya, sobre actualización de lo que es la cardiopatía isquémica aguda. El doctor Londero, va a hablar sobre conducta endovascular, todo lo que es intervencionismo cardiovascular. Y el doctor Canistri, va a hablar sobre actualidad de la cirugía cardíaca. Bien. O sea, todas las últimas investigaciones con personalidades en esto, ¿no? Con personalidades, sí. Bien. Y esto es únicamente para los profesionales médicos. Para los profesionales médicos. Tienen que inscribirse antes, ¿cómo es? Se van a inscribir a través de mail que le estamos enviando y el día que concurran a la sede, al auditorio, se pueden inscribir ahí mismo. Bien. Doctor, y esto el 3 de octubre, pero después, el sábado 4 de octubre, en el Salón Blanco de la Municipalidad, hay una charla que allí sí es para todo público. Sí, es una charla de concientización de lo que es la diabetes, que es una enfermedad que día a día suma más enfermos a lo ya existente y con resultados devastadores que tiene esta enfermedad para la gente. Ahí va a disertar el doctor Pablo Fragueiro sobre lo que es la diabetes, la prevención de la misma. Y la señora Nidia Farhat va a hablar sobre la nueva ley de diabetes. Es muy importante que la conozcan, tanto los nutricionistas como los psicólogos y en especial abogados. Bien. Está dirigida a ese público, ¿no? A ese público y al público en general para que sepan de lo que es la enfermedad. Bien. Esto el sábado 4 de octubre a las 10 de la mañana en el Salón Blanco de la Municipalidad. Salón Blanco, efectivamente. Bien. ¿Qué nos llevó desde la Unidad Cardiológica de Río Cuarto? A organizar estas jornadas. Así, doctor. Uno de los importantes es estar actualizado con lo último que está saliendo en medicina. Y desde el punto de vista médico y desde el punto de vista hacia la comunidad es un poco alarmante que hay casos de obesidad y de diabetes, como dije anteriormente, con resultados que son bastante devastadores para el paciente, por la consecuencia final que los lleva desde el punto de vista cardiovascular. Y a veces es importante empezar a educar a la gente para que no llegue a su etapa final. Bien. Entonces, esto es una excelente oportunidad, tanto para los profesionales médicos como para el público en general. Exacto. Doctor Jorge Ríos, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular de la Unidad Cardiológica de Río Cuarto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a vos, Daniela. Gracias. 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 Gracias.